Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher on Reel y hoy tenemos un video cortito y es que, bueno, como ya sabemos se vienen un montón de personajes nuevos que vamos a tener para los eventos de aniversario ya a partir de la semana que viene así que hay que prepararse bien con recursos y todo eso y bueno, uno de los personajes que tenemos es Mika, que va a ser un personaje que va a ser por fusión que eso me tiene un poquito preocupado, porque la última vez que tuvimos ese evento de fusión estuvo bastante complicado, o sea, mucha gente se quejó porque era bastante difícil poder conseguir las copias de los personajes y toda la historia, hubo muchos que, me acuerdo, en una nota de esas preguntas y respuestas con los desarrolladores, la gente se quejó mucho de eso no sé cómo va a ser esta vez, esperemos que hagan algún cambio y lo pongan un poquito más decente pero bueno, en todo caso, tenemos a Mika, que tiene un diseño interesante está bastante linda y bueno, ya nos soltaron una pequeña perlita no la tenemos todavía en la galería, lamentablemente entonces no podemos hacer un review así full de ver cómo son sus awakens y todo eso pero ya nos tiraron ahí un un pequeño adelanto, anticipo de lo que va a ser este personaje entonces vamos a echarle un vistazo a ver qué tal a ver si si tiene alguna mecánica interesante ahí que nos pueda ayudar es un arquero no dice de qué facción es pero déjenme ver si en el juego aparecía algo de eso puede que sea de los perforadores estelares no se sabe, vamos a ver, no dice mucho la verdad solamente dice que va a ser a través de fusión de héroes entonces miren Mika dice que nacía del fuego esta guardiana de la jungla con sus ojos ardientes que queman con la ferocidad de la venganza bueno, va a lanzar su pluma de fuego para incinerar a todos sus enemigos burn quemado, será que tiene está lento y dice activa la pluma de fuego por cada cuatro ataques básicos bueno, ya ahí nos están diciendo que necesita bastante velocidad, ¿no? cuando la pluma golpea a un enemigo infligido con burning hay un 50% de chance de activar conflagración no sé qué significará conflagración pero bueno, capacidades que tiene tiene burst damage y tiene quemado también interesante será de la facción de de arrogancia y de todo ese combo podría ser miren, entonces con la básica bueno, ahí se ve el digamos el el alcance que tiene con su habilidad con su habilidad no sé si se llenará esto cuando tiene full ascensión no lo dice aquí parece que no me gusta cuando aparecen así no la podemos ver en la galería, ¿no? después miren con la básica dice hace 100% de daño un enemigo normal yo me imagino que debe llegar a 120 con poniéndole los libritos porque aquí tampoco lo dice después con la tiene una habilidad pasiva que dice cada vez que la pluma es activada que en teoría es cada 4 ataques básicos incrementa el daño crítico un 7% y se puede estaquear hasta 5 veces es interesante, ¿no? durante la ulti el daño crítico el incremento del daño crítico es el doble y todos los stacks son removidos después de que la ulti finaliza ok o sea que esta chiquita está hecha para hacer un montón de daño cuando hace la ulti tiene otra pasiva que dice que hace 40% de incremento de daño a los enemigos que tienen escudo inmortal codex en inmortal codex hay varios enemigos que tienen escudo ¿no? bueno interesting bueno habrá muchos sitios donde los enemigos tienen escudo pero se me ocurrió ese ¿no? y que otra cosa bueno si vamos a ver la ulti dice cuando se activa ignora 40% la defensa del enemigo el número de ataques básicos requeridos para activar blazing plume se reduce a 2 y este efecto dura por 25 segundos esa ulti está potente cada 2 golpes cuando hace la ulti cada 2 golpes se activa la pluma que influye quemado y bueno tiene un 50% de chance de activar conflagración que no sabemos todavía que es conflagración se puede subir el daño crítico está un 35% incrementa un daño más 40% el 35 más el doble 70 cuando hace la ulti 70% de daño crítico pero yo no sé si eso será suficiente porque solamente hace 100% de daño con la básica o sea todo su daño viene de la básica lo cual hay que ponerla a que sea súper rápida para que haga los ataques básicos bastante rápido sobre todo cuando tiene la ulti porque ahí va a duplicar el efecto de la pasiva va a hacer que cada 2 en vez de 4 ataques básicos active la pluma está interesante está interesante pero bueno habrá que ver habrá que probarla lo bueno es que en teoría si hacemos todo el evento la vamos a tener gratis entonces vamos a poderla probar todos tiene buena pinta habría que ver que significa el tema de confug flagración y verso de todos sus despertares a ver qué tal está interesante y ojalá hayan formas de ponerle también exclusivas verdad porque exclusivas perdón despertares porque si eso la mete por fusión imagínate la sacamos una vez y ya después más nunca está complicado y no no creo que valga la pena meterle las almas estas legendarias para despertar a este tipo de personajes pero bueno una pequeña probadita de lo que es Mika está interesante su mecánica sin embargo no estoy tan seguro de qué tanto daño puede hacer habría que ver qué significa el tema de conflagración a ver si eso hace algún daño adicional pero bueno me gusta mucho el diseño tiene un diseño muy cool muy bonito y bueno hay que ver cómo es el tema de la mecánica me gusta que se suba bastante el daño crítico así que bueno esperemos que pueda hacer mucho daño por ahora bueno eso sería lo que les traía por este video vamos a estar haciendo un montón de videos toda esta semana porque bueno ya hay un montón de eventos que ya sabemos que se viene y en la medida que vayan saliendo cosas vamos a ir haciendo videos espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye